Entonces, la niña nos contó todo lo que pasó y todo lo que ellos vivieron, y ella nos narró, esto es lo que ella va a testificar realmente cuando le toque la oportunidad, pero ahora mismo están en duelo, de que cuando salieron del flunáutico de Boca Chica, a unos 3 o 4 minutos, pues la interceptó un motor y la chocó en la parte de atrás. Entonces, ellos no vieron a nadie, como era una guagua Mercedes Benz, no sintieron el golpe, pero sí sintieron que fue algo leve, un impacto, pero que era leve, y ella le preguntó a su mamá, mami, ¿qué fue? Se lo detrayó a alguien atrás. Pues ella le dijo, sigue, como no fue alante, ni ellos chocaron a nadie, en ningún momento ellos chocaron ninguna familia ni nada, no registran ninguna familia ni nada, pues inmediatamente entonces siguieron, y es cuando Leslie, pues le dice a su hija, mira, la persona que nos chocó nos viene persiguiendo, y la niña comenzó a desesperarse, y le dijo, vamos a llamar 911, y dale mami, dale duro, porque nos van a matar, son atracadores. Entonces, cuando corrieron buen tiempo, estuvieron todo el tiempo persiguiéndole, se asustaron cuando el joven o la persona comenzó a dispararle, sintieron unos cuantos disparos, no sé, 3 o 4 disparos, y había gente en el camino que iba viendo, y ellos siguieron corriendo, ella comenzó desesperada, ella a veces se quería detener, la hija le decía, dale, estaban llamando 911, nosotros lo tomaban, hasta que llegaron a una parte donde había un semáforo, y la niña no testificó, de que cuando llegaron a ese lugar, que para no chocar con los carros que estaban pasando, pues ahí encontraron, había un camión de la policía delante, había bastante policía, dice ella, en presencia de policía, dice la niña, testifica a sí mismo, de que el muchacho rompió el vidrio del lado de la mamá, y luego le dio un tiro de muerte, ahí mismo. En presencia de esa patrulla. Ella dice que había patrulla y que había policía, y que inmediatamente, cuando le estaban sacando a aquel mismo, la persona que, el asesino, pues cuando llegó donde ella, con otra persona, pues ella le dijo, ella no sabía que su madre había muerto, como había escuchado tantos tiros, ni siquiera sabía que ese tiro le había matado a su mamá, que se murió con el rostro de la madre, de ella en su cara, y le comentaba que, ella le dijo a la persona, discúlpeme, le dijo, no me mates, es mi mamá y está embarazada, entonces, pues, ahí sucedió, que se llevaron a Leslie. Marco, ¿por qué, esa es la pregunta, por qué él mismo es quien la socorre? Bueno, estas son las palabras que van a definir todo este caso, que la niña escuchó, cuando él rompió, me parece, que es lo que, la hipótesis que tenemos más o menos, es que parecía un atraco, porque cuando él rompió el vidrio y le dio el tiro, ella dijo, él le dijo a ella, él dijo, echó una mala palabra y dijo, wow, la maté, y el otro vino y le dijo, como te embromaste o te puñiste, lo que sea, la mataste, y ahí entonces que acuden a llevarlo, parece que no le salió bien la jugada que tenía. O sea, ¿se descarta de que fue que se le disparó el arma? No, ella dijo, le rompió claramente el vidrio y luego le dio el tiro ahí, dice que había militares adelante, que ella estaba viendo un camión de la policía que estaba cerca y había militares ahí también.